El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, vuelve al ojo del huracán. Un conocido dominical reveló un audio en el que se le escucha al premier, muy cariñoso, hablando con Yacire Pinedo, una de tantas amigas que consiguió un contrato con el Estado. Pese a que en primera instancia Otárola negó enfáticamente haber beneficiado a Pinedo, mencionando que solo la conoció en una reunión y nunca más la volvió a ver, expusieron un clip que mostró lo contrario.